5 a 2, arriba a la pizarra, están ganando los famosos. Bienvenidos a la segunda ronda de emparejamientos hoy, jueves. Están batallando por tecnología. José Goms por los famosos, Octavo González por los contendientes. ¡Vamos, Octavos! Atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1. Octavo batalla entre estos dos titanes. Dos jugadores de fútbol americano, 5 victorias para Goms, 2 para Tavo. Team contendientes, team famosos en redes sociales, arroba Telemundo. Las cuentas precisamente en redes sociales. Rumbo al tercer domingo de eliminación 1. En donde los caballeros rojos peligran y en donde las damas azules también peligran. Y este domingo, por supuesto, después del tercer domingo de eliminación en el Hexatron de Estados Unidos, el tercer episodio del secreto de Selena. ¡Venga, Goms! ¡Venga, Selena, Selena! ¡Vámonos! Ahí está avanzando. Tavo también Goms. De San Antonio, Texas. Tavo de Queens, el papi. New York. El dominicano ya están llegando a la puntería. Recuerden, 5 pelotas en la canasta. Tavo coloca una. Tavo coloca la segunda. ¡Que toque la madera! De momento no se le está dando a Goms. Ya coloca una a Goms. 3, Tavo. Le quedan 2 a Tavo. Todavía 4 a Goms. Goms con la segunda. Tavo con la cuarta. A una de la victoria a los contendientes. Apunta Tavo. Lanzó. Falló. Ahí va Goms. A ver si es preciso José Goms. Una adentro. ¡Vamos! Se cerró esto. El que la meta en la canasta se queda con el punto. ¡Ahí está Tavo González! ¡Tavo González! Con la victoria para los contendientes. Que inician con el pie derecho a la segunda ronda de emparejamientos. 5 a 3 la pizarra. Su tiempo. ¡1.40! ¡Sí! ¡AиועANK! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina